Bien, nos encontramos aquí en lo que es Luis Fanti, la colectora de Luis Fanti en realidad. Esto es frente, justo frente a la empresa Evasso. Aquí se prendió fuego un... ...un auto. Un naftero Renault 19. Ahí está justamente el dueño de la empresa. Pero bueno, no tiene nada que ver con la empresa del vehículo. Dice que hubo dos explosiones en el lugar. Está trabajando bomberos... ...bomberos zapadores. Un hombre de aproximadamente 70 años que manejaba. Aparentemente el fuego agarró la parte del capó, pero se extendió todo el auto. Prácticamente todo el auto está... ...está prendido fuego. Fíjense que ahora están enfriando atrás también. Auto en astero, Renault 19, por lo que nos dicen aquí. Hubo dos explosiones. Y bueno, terminó... ...prácticamente pérdida total de este automóvil. Aquí en lo que es Fanti, antes de llegar a la ruta, allá está la persona que manejaba el auto. Ahora vamos a mostrárselo más de cerca, allá. Hola. ¿Sabés? Atra o adelante empezó el fuego, ¿sabés? ¿Qué pude ver? Bueno. Ya estaba el auto, me dicen. Dicendiado cuando llegó. Fíjense cómo quedó acá. Fíjense cómo quedó acá. Bueno, acá los bomberos están limpiando la vereda. Porque bueno, quedó todo aquí frente justo a la empresa. Fue justo en la puerta de la empresa Vaso. Aquí a 100 metros antes de llegar a la ruta 34. Pérdidas totales. No hubo, por fortuna, no hubo que lamentar ríos. Tránsito interrumpido en lo que es la colectora, nada más, obviamente. Fanti con normalidad. Siguen las tareas de enfriamiento de los bomberos. Bueno, la luneta está toda rota, obviamente, cubiertas, todo. Faros, pérdidas totales para este vehículo. Fíjense si tienes que ver. Fíjense si tienes que ver. Gracias.